Oh my god, The Rank, vamos a tener recompensas Mega Neonis, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Oli y aquí estamos en Adobe con The Rank, Oli Oli Y el día de hoy os traigo un vídeo muy especial porque todos en algún momento de nuestra vida hemos querido conseguir una mascota Mega Neon como este unicornio de aquí y os voy a enseñar servidores donde supuestamente, comillas, comillas, vuelvo a decir, supuestamente oye, no puedo agarrar mi unicornio, donde supuestamente, comillas, comillas de nuevo consigues esos unicornios y mascotas Mega Neones y mascotas que ya no volverán a Adobe y mascotas que ya no existen y mascotas que valen muchísimo dinero, con muchísimo menos dinero, ¿vale? Eh, digo supuestamente, ¿por qué? Porque son servidores que probablemente sean una estafa los vamos a ver ahora mismo y os voy a enseñar cómo os pueden estafar para que vosotros no caigáis y en caso de que me estafen, pues que me estafen a mí, pero no me van a estafar, no os preocupéis que no soy tonta Y nada chicos, antes que nada deciros que dejéis un like en este vídeo si os gustan los vídeos de Adobe si os gustan este tipo de vídeos Deciros también que The Rank va a estar en directo ahora mismo os dejo mis redes sociales como Twitter, Instagram, mi Twitch y el Twitch de The Rank donde va a estar en directo ahora mismo para que vayáis a verlo Sí o sí y también deciros que podéis usar el Starcodes y Tarulio en vuestra compra de Robux que se agradece un montón Dicho esto, voy a hacer un pequeño corte Un corte, ¿sabes? No, no un corte, ¿no? Un corte Vamos a hacer un corte, que es mucho más elegante Pero viene a significar lo mismo que un corte, ¿vale? Y os voy a enseñar un poco la matralla Vais a flipar Ok chicos, aquí tenemos la primera estafa, ¿vale? Mega Neons Adobe Free Megapets ¿Vale? Este servidor es de este señor Y dice bienvenido, bla 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 Puedes comprar mascota, bla 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 Vale Y si vamos a tienda Pues tenemos los pases, los super pases en los que te demuestran Pues que sí, que hay mascotas Que puedes conseguir una jirafa neón Montable y volable No sé si dice volable Bueno, el caso es que la puedes conseguir por 350 Como veis, la tortuga esta 350 El búo este 350, bla 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 Veis que todo cuesta 350 Un inventario lleno de dragones De hielo de estos 350 también, maravilloso Vale, vamos a entrar en el servidor De ahora me va a seguir Y vamos a comprobar un poquito Que es lo que pasa una vez entras, ¿vale? Que es lo que tenemos por ahí Vale A ver Se nos abre un inventario gigante Bueno, una tienda, por así decirlo En la que te dicen que puedes comprar las mascotas Aquí, ¿vale? Tú metes aquí el dinero Tú pulsas Y te pone Comprar ahora Y lo compras Y entero ya te aparecería una domi Pero es mentira, mentireta O sea, esto ni de coña te aparece una domi Así que no compréis Ni os metéis aquí Y un inventario Totalmente lleno Con dragones, unicornios, etcétera Mil robux Mentira, ¿vale? Como veis Es un mapa normal, ¿vale? Un novi de estos normales De estos que te puedes encontrar De niveles Y aquí te ponen al principio Pues todas estas mascotas Para que tú creas Que realmente te las van a dar Pero es mentira Vuelvo a repetir Es mentira No entréis en este juego Porque no merece la pena Yo lo estoy teniendo en vídeo Para avisaros De que es una estafada Ya hice un vídeo Hace cosa de un mes Enseñándoos un mapa Que estaba siendo visitado Por muchas miles de personas Diariamente Dime Un momento Primero ¿Cómo te vas a fiar De alguien Que cuando te está intentando Vender las cosas Las escribe hasta mal, tío? No sabe ni cuál es cuál Fíjate a la izquierda Y mira los dobles De las pociones A la poción voladora La ha puesto en la montable Y en la montable La ha puesto Ok, vale Este la ha jugado A un min subida, tío Bueno, pues quiero deciros Hay muchos servidores Que están siendo súper populares Por esta fargente De hecho Hay uno en concreto Que os voy a enseñar ahora Hoy os voy a enseñar dos Este y otro Hay otro Que cuando apareces Apareces en un sitio De alguien Que se ha hecho pasar Por el creador de Adonami ¿Vale? Como si hubiese puesto un tweet Y te aparece por pantalla Que por no sé qué Tienes que poner tu cuenta Etcétera Y te ponen Como para poner tu nombre Y tu contraseña Y tu contraseña de la cuenta Para meterse luego Es que no me fío Yo está Adonami Está Adonami Perfecto Está Adonami de Pepito Que es el subcreador No me meto Yo me meto en Adonami En lo oficial ¿Sabes? No me fío de meterme en otros Y mucho menos me creo mensajitos De Oh, has ganado la recompensa De no sé qué No sé cuánto Vale, voy a seguir En el siguiente servidor Vais a flipar No hago ni corte ¿Vale? O sea, vais a fliparlo El siguiente está hecho Con mucho cariño Sinceramente Está para hacer daño ¿Vale? Lo tenéis aquí Exactamente la misma imagen Que tienen los de Adonami Pone Scoop Adonami Evento Gratis Y pone De real Adonami Dev Team O sea De developer Desarrollador El equipo de desarrolladores ¿Vale? Eh, pone Juega el juego Vale Vas a ganar dos Dos montones De mascotas Y tú eres premium Bla, bla, bla Vale Y dice Completa el juego Para tener mascotas Etcétera ¿Vale? Tú lo ves aquí Que dices Madre mía Este es el Adonami normal Yo lo vería De lejos Y sin fijarme en el creador Perfectamente podría creer Que este es el Adonami Que jugamos diariamente Es muy fuerte ¿Vale? Pero es que ahora vais a ver Cómo viene la estafada Ok Te ponen la música de Adonami ¿Vale? Para que tú creas Que realmente es Adonami La quito ¿Vale? I'm going Y aquí te ponen Queridos jugadores Después de haber reclamado La recompensa Necesitas verificar Y completar Todos los pasos Tú recibirás Un dragón De las sombras Después de 24 horas ¿Quieres? Básicamente No trades La mascota Fuera del menú De tradeo O serás estafado ¿Vale? Te ponen aquí Lo típico Que te dirían Los de Adonami En plan de Si te damos esta mascota No la trades Porque te pueden robar No podemos protegerte Si pasa algo ¿Vale? Como que es real Como que realmente Te van a dar esa mascota Como veis aquí Ponen el twitter De arroba Newphysic Que es básicamente El creador Y aquí también te ponen Te lo vuelven a recordar En plan de que es él Vale Le vamos a dar a continuar A ver que pasa Como veis En fondo Es la casa De la típica casa De Adonami Muy fuerte Le vas a continuar No Le vas a continuar Y te dicen Recompensas Oh my god The rank Vamos a tener recompensas Mega neones O sea Es muy fuerte Es muy fuerte Mira eso Un dragote Dorado Un dragote De las sombras Un megateón Unicornio Oh my god Eh ¿Cuál elegimos? El dorado El dorado El dorado Vale Y aquí es donde viene La estafada Tú aquí pones tus datos Pones tu nombre Pones tu contraseña Le das al login Y esa misma noche Te has quedado sin cuenta No te has quedado sin cuenta Pero esa persona Ha entrado Se ha metido en a dos Y se ha pasado todas las cosas ¿Habéis visto que fácil? ¿Habéis visto que fácil es estafar? Es fácil ¿Por qué fácil? Porque niños pequeños Eh Algunos de vosotros probablemente Eh Caigáis en estas cosas Con lo cual Eh No os fiéis ¿Vale? Porque tenga el mismo fondo Y ponga que lo ha hecho el creador Cuando es mentira ¿Vale? No tiene por qué ser real ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué especifico esto? Porque sé que muchos de vosotros Los estafan Y realmente Aunque creéis que esto es verdad Esto no es verdad ¿Vale? O sea Lógicamente Tú ahora pones tu cuenta aquí ¿Vale? Y no te va a loguear en nada ¿Vale? O a lo mejor se te loguea Pero esa cuenta Esos datos de tu cuenta Se están enviando a otra página Vosotros cuando os conectáis A algún lado Cuando os hacéis una cuenta De Twitter Cuando os hacéis una cuenta De Instagram Esa persona La que lleva todo en la vaina Tiene tu contraseña O sea Eso es un hecho Que esa contraseña Se queda por ahí Con lo cual Esto es Una página subderivada De Adobe O no sé qué movida Habrán hecho Porque obviamente Pues Conozco estas cosas ¿Vale? Y esas contraseñas Le van a llegar al correo A la persona Que haya hecho este servidor ¿Vale? Entonces tendrán Vuestra cuenta Y vuestra contraseña Con lo cual Pero tío Por favor ¿Eh? Vale Que sabemos Que los de Adobe No son los mejores Escribiendo en español ¿No? Sí Pero en inglés Tío Por favor Lee lo que pone Debajo del login Si lo he visto Verify If you are not Robot Madre mía ¿Dónde está la A? Bueno chicos Entonces eso Ponéis vuestra cuenta Ponéis vuestro usuario Y vuestra contraseña Y esa persona Tiene vuestra cuenta Probablemente No os haga nada Pero a X horas Cuando vea Que os habéis desconectado Porque perfectamente Tiene vuestro nombre Y puede ver Cuando estáis logueados O cuando no Cuando estáis jugando Cuando no Cuando no estéis jugando Esa persona Que tiene esas contraseñas Puede entrar en vuestra cuenta Y pasarse todas las cosas Que tengáis en Adobe Porque se quedan en la cuenta No se quedan en vuestro ordenador Sino que si se mete en vuestra cuenta Y se mete en Adobe Va a tener todas vuestras cosas Con lo cual Mucho cuidado Con este tipo de estafas Porque parece que es real Pero no es real ¿Vale? Están ahí Para quitaros todo Lo poco que tengáis O lo mucho No caigas en otros servidores Extra que hacen Porque es todo Mentira De la buena Mentira cochina De hecho este servidor Se está haciendo muy popular Como veis Aparte de arranque Hay otro señor corriendo Y antes del otro señor corriendo Había otra chica Y ayer me conecté Para verificar Que esto era una estafada Que flipas Y habían dos señoras también O sea que cuidadito Porque es que No quiero que entre nadie Diariamente aquí Es que no es que entre uno Y digas Oh bueno Solo va entrando uno No, no, no Es que no tiene que entrar nadie Porque no te tienen que robar la cuenta Porque no hay que darle promoción A este servidor asqueroso Que se está aprovechando de la gente De hecho es que no tienes Ni forma de cerrar esto Chato O sea Es que por Por huevos Por huevos Tienes que poner tu cuenta Es muy fuerte chicos Como estafa la gente Pero bueno Yo que sé Que no caigáis chicos Que no os dejéis engañar Que son todos una estafada Y voy a dejar el vídeo por aquí Me apetecía traerlo Porque sé que a muchos Los estafan Porque quiero que vayáis con cuidado Y nada chicos Que espero que os haya gustado Un montón Que dejéis muchos muchos likes Si os gusta que haga vídeos informativos De cosas que van pasando Esto es algo que Se estaba poniendo de moda Porque mucha gente estaba entrando Mira ya entra otro nuevo Mirale Jolín de verdad Jolín de verdad Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos likes Y nos vemos En dos o diez Con el siguiente vídeo Os dejo mis redes sociales El canal de Twitch De The Rank Para que veáis a verlo Y hasta la próxima Y chao chao Adiós